Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Otro miércoles en Mujeres Alfa, ¿cómo están? Señoras y señores, ¿quién les habla? Sole Castro, Virazoro, me acompañan aquí. Me chiflaron. Era por Yamila Sosuna, yegua, ¿no ves que es malo? Es el pelo, es el pelo. Ay, es mi lacio, mi lacio, mi lacio. Pablo Casuc, estilista. Y que me acompañe a Yamila Ursino. ¿Qué tal? Buen miércoles que salió el sol, pero hace frío. No entiendo, yo me pongo el pongo, me saco el saco. Tendríamos que tener a alguien del tiempo acá, ¿no? Sobre todo, para boicotearle todo. Porque la gente te dice, no, bueno, va a salir el sol de acá al sábado, 18 grados. Yo salí con el solcito y me tendría que haber puesto bufanda por empezar, porque hacía frío. Pero yo salí toda abrigada y ahora estoy que tengo la polera de lana, el coso. Y bueno, para mí lo hacen a propósito para que compremos medicamentos. Es algo que está haciendo... ¿Tenés una teoría de complot? Sí, como todos conspiraban de que las farmacéuticas tiraban piojos desde el cielo para que todos podamos comprar cosas. ¡Me muero! Después vamos a ampliar este tema, porque a mí me interesa. Y tenemos la gran ausencia de Sebastián Zapia. ¿Qué pasó? Y bueno, nos abandonó. ¿Por qué? No sé si se cansó de nosotras. Se casó con otro programa y no nos viene a ver más. Eso seguro que no, porque no le vamos a dar el divorcio tan así. No, no, de ninguna manera. Igual ahora, viste, que no necesitas que estén de acuerdo para divorciarse. ¿En serio? Sí, ya está. Ahora, si te quedes divorciado solo, no es democrático. Y hablando de democracia, primero vamos a presentar a La Pecera. Tenemos a Nicó, a Gana, a nuestro productor. Y a Juli Sánchez, la chica sexy de la operación. Y bueno, la temática de hoy justamente es hashtag yo paso. Sí, porque bueno, pasaron las paso. Pasaron las paso. No, que son primarias, secundarias, absolutas, soberanas y obligatorias. No me acordaba la P y la O, que era primarias y obligatorias. Entre medio no me acuerdo, que era la A y la S de paso. Pero bueno, pasaron las paso. Pasaron las paso. Abiertas y simultáneas, muchas gracias. Ah, pero mirá, nuestra operadora, además... Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Fue fiscal? ¿Fue fiscal nuestra locutora? No fue fiscal. Me manda fruta. Presidente de mesa, nosotros estamos con todo eso. Yo no fui, pero ni mozo de mesa. No, no, nada. Bueno, está bien. Y estoy conozafando, no sé. Y si bien no vamos a hablar de política, pero el tema es que, no, o sea, son las primarias. O sea, que falta octubre también. Sí, sí, sí. Es como la prueba del año electoral, igual siempre que todo se para, ¿viste? Que es un país donde se para todo. Menos lo importante. Se para el país, se para todas las cosas. Y dicen, no, porque es año electivo. Sí. Y decís, bueno, pero escúchame, cada dos años tenemos elecciones y no trabajamos más. Es como una nebulosa donde no sabemos a dónde vamos a ir a parar, pero nunca. O sea, que es como el año electoral es como no, no sabés, porque después de la votación no sabemos qué va a pasar y antes de la votación tampoco se sabe qué va a pasar. Como, bueno, es una constante ahí rareza en el limbo, pero nosotros vamos a hablar de muchísimas veces votamos y no quiere decir que vayamos a votar, ¿no es cierto? O sea, yo, por ejemplo, hablábamos antes, esto de las votaciones en la escuela, del abanderado. Igual la votación a nivel político sigue siendo como un club de popularidad, como era en la escuela primaria. Claro, sí, que no quiere decir que sea la mejor persona. No. Es como el más popular en ese momento o el que prometía cosas que no sabemos si se iban a cumplir. ¿Y en la escuela quién era? El que te convidaba a los UGU, por ejemplo. Y seguramente era el más fachero, el más buena onda, el que nunca le iba bien en el colegio. O sea, nosotros votábamos una para El Día del Amigo. Bueno, eso tendría mucho sentido. Claro, sí, el mejor estudiante creo que votábamos algo así y votábamos para que el abanderado y escolta cuando eran actos del año completo, no en el último que eran por promedio. Así que, y esas cosas era que estaba mal votarse a sí mismo, había cosas como había que... ¿Por qué no me voy a votar? Lo estábamos hablando afuera. ¿Por qué no me voy a votar a mí mismo si en realidad quiero ser? Claro. O porque creo que soy el mejor. Claro, si lo creo, ¿por qué no me puedo votar? Bueno, si vos también querés opinar de todos estos temas, podés mandar tu hashtag YoPaso. Sí, nos podés seguir en Facebook, lo podés mandar en Facebook, que estamos en vivo también, en Twitter, en Instagram, en YouTube, cuando pongan el programa, si quieren pueden comentar, o si no, al 011 38 12 04 60. Exclam James, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp, al 011 38 12 04 60. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.rededisigno.com.ar Algún día voy a ser políticamente correcta, pero todavía no. Estábamos hablando de las elecciones, de la votación. En mi casa, por ejemplo, mi viejo siempre decía que éramos democráticos, que todo se elegía por mayoría. Entonces, por ejemplo, mi hermano tenía un voto, yo tenía un voto. El tema es que su voto valía tres. Pero no puede ser, porque entonces siempre ganaba tu papá. Exactamente. Y la democracia. Así era, por ejemplo, ¿qué hacemos un domingo? Y yo decía, vamos al cine. Y mi hermano decía, vamos a Zacoa. Te diría de ver todas las otas ahí. No, porque existe todavía. ¿Todavía existe? Ay, qué bueno, gracias. No, como a Little Park, que se fue. Y mi viejo decía, dormimos la siesta, por ejemplo. Claro, o sea, que el cine tenía un punto, los jueguitos tenían otro punto, pero dormir la siesta tenía tres puntos. Olvídate, nunca ganábamos nada. Incluso si nos uníamos nosotros, que era difícil, pero que a veces juntábamos fuerza, como los partidos. Que se juntan y dice, bueno, está bien, no queremos lo mismo, pero solo perdemos, también seguíamos siendo minoris. Claro, bueno, el tema es que a veces se nos como el engaño de las votaciones. Mi papá me quería enseñar que la democracia es una mentira. Que al final ganan siempre los de arriba. Sí, exactamente. Sí, viste, ahí aprendí. Bueno, está bien, es como una, si querías seguir ciencias políticas, es como que te fue formando de algún lado, ¿no? Sí, igual como ciudadana me formó justamente en esto que es el escepticismo y el cinismo. En que no hay que creer. No hay que creer. No, bueno, nosotros modificamos, nosotros en mi casa, por ejemplo, somos cinco, mis papás y somos tres hermanos. Nosotros lo que tenemos es que hay muchas cosas que también votamos, como por ejemplo, que se come tal día o el nombre del perro, ¿sí? Pero siempre alguien hacía como su discurso para poder convencer su idea. O sea, que la votación no era siempre tan clara y transparente. O sea, ¿qué hacíamos? Teníamos papelitos con el nombre. Por ejemplo, nuestro perro se llama Gino, ¿no? A la hora de, había como diez papelitos. Se sacaba uno y ponía el que digamos, pancracio. Y empezábamos. ¿Quién puso este papelito? Y no, y no es tan lindo. O sea, no sé para qué hacíamos la votación. Si después íbamos a querer manipular el voto, ¿sí? A que después de tres papeles nos convencimos de cuál era. Pero hubo tres posibilidades antes. Igual, sí, las divisiones en general siempre eran raras. Nosotros teníamos una regla que era que el que, por ejemplo, nos compraba mi vieja un paquete de confites para los dos. Sí. Entonces había que dividirlos y para los niños los colores, los confites son muy importantes. Entonces lo primero que hacíamos era dividirlos por colores y hacer uno, uno, uno. El tema es que cada impar me lo quedaba yo. Y le dije a mi hermano que había una ley que era que el que parte reparte se queda con la mejor parte. Sí, sí, sí. Pero al dividirlo por colores era mayor, cada vez era mayor la parte. Claro, porque por color te quedabas la mayoría. Esas maldades de hermana mayor. Y bueno, uno siempre hace, ¿no? Yo, por ejemplo, hice firmar un contrato a mi hermano cuando era chico. ¿Qué decía? Porque él decía que siempre iba a cuidar a mis papás, que siempre iba a ser. Yo dije, en ese momento estudiaba abogacía. Yo... Ah, no, y otra y mala, mala. No voy a decir la edad de él porque ni siquiera llega ni a... Ahora es mayor de edad, o sea, imagínate. Tendría alrededor de 6, 7 años él. ¡No! Y le dije, ¿vos te comprometés? Sí, vení, está el papel guardado. Pero guardá lo que vale oro. Está firmado que él se va a comprometer. Si tus viejos quedan gagás, ya está. Entonces ahí ya no existe la votación porque hay un contrato firmado. Claro. No, votamos. A ver, ¿quién se hace responsable? No. Está el contrato firmado. ¡No! Ya está. Tiene validez año 2007. ¿Tiene validez? Así que esas cosas no se votan, ¿no? Pero en casa de un amigo, nosotros siempre, uno no se da cuenta que uno siempre vota y a veces hace listas, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos las preliminares de quién vamos a comer el domingo al asado? ¿Quién se anota? Y empiezan. Ah, sí, sí, sí. Sí, esa hay que hacerla porque vos decís, hago toda una movida y después resulta que hago toda esa movida para tres que vienen a mi casa. Entonces digo, no, pará. O sea, si tengo que limpiar, ordenar, después lavar platos, por lo menos méteme 20. Y aparte, las cosas, ¿no? Que uno se dictamina, yo en un grupo, ahora parece que se estila bastante, ¿no? En el grupo es el último que llega, abre al que le sigue. Ah, claro. Hay leyes que están así como el último apaga la luz. El último apaga la luz. Sí, y es eso, ¿no? Por ejemplo, en un grupo de amigos vos vas llegando. ¿Quién llegó último? Le toca abrir. ¿No? Entonces es como, eso no lo votamos. Pero ya ves que ya está declarado. Y las viejas como, por ejemplo, el que le toca el laurel del guiso lava los platos. Lava los platos, es verdad, ¿no? Y esas cosas. Yo prefería, claro, porque había una época que te decían que no se casa. El que le toca el laurel no se casa. Sí, yo te lavo platos para no casarme, mirá. Bueno. Está bien. Uno hace su sacrificio. Yo prefiero lavar platos y no casarme antes de tener. Y sí. Claro, decimos, tráeme la hoja de laurel. Dale, pásamela. Que me toque, que me toque, que me toque, que me toque. Y también hablando del que parte y reparte, el guacho que sirve el guiso que tira la hoja de laurel para que vola los platos. También. Eso también. Eso es otra, ¿no? O sea, es como la trampa del atrás, de esto de las votaciones y las cosas, ¿no? Como esas candidaturas que hablan y hablan y prometen y prometen. Y nosotros después escuchamos, te convencen o no, claramente, o festejamos algo que quizás estamos yendo para cualquier lado. Deberíamos hacer una candidatura acá los tres. Claro. Nos ponemos de candidato, la gente elige. Sí. De acá a octubre. Las propuestas. Claro, por ejemplo, Sebas en este momento no está, así que es el político número uno. Por ejemplo, no está, seguramente va a prometer algo que a todos los hombres les va a convenir. Sí. Puede ser. Está ahí y a su vez ya faltó. O sea que él seguramente tiene dos puntos en algo. Sí, va a más en alza. Seguramente. Ya tiene algo y va a apelar al voto. Pero me gustó, me gustó. Cada uno va a hacer una candidatura. Sí. Vamos a... Él no entró en la lista. Abel también, Abel dice nuestro movilero. No entró en la lista. No entró en la lista. Él es el satélite que va a ir viendo por los partidos en cuál se va. Claro. Y porque también es un concurso de popularidad, imagínate. Claro. Abel, pobrecito, viene golpeado por la vida. No sé qué pasa cuando no se quiebra algo, le agarra un patatú. Y bueno, de acá vamos a ver cómo llega octubre. Vamos a hacer un móvil en silla de ruedas, me parece, en cualquier momento. Bueno, está bien si tenemos... Somos amplios nosotros. ¡Ay! Como tienen a Michetti. Pero, ¿por qué nosotros no podemos tener un móvil con silla de ruedas? No tenemos a Abel en silla. Me encantó. Te levanta, me parece, la encuesta. Yo puedo... Y agarra un voto ahí que... Claro. Un costado que igual no tenemos, quizás, o que no nos escuchan y quizás Abel se acerca, porque está movilizado, se acercaría a la gente de otra manera. De otra manera. Claro, tendría un móvil. Literalmente tendría un móvil para llegar. Claro. Imagínate. Además, yo si estás sentado, quedame a altura, más o menos. El tema es qué proponemos. Porque, a ver, ¿yo qué puedo proponer de acá a octubre? ¿Cambiar qué? ¿Cambiar algo? ¿Hay que proponer cambiar algo? No sé. Tenemos que hacer esto que decíamos, ¿no? De como de popularidad. Decir, bueno, yo soy el mejor candidato. Ah, ya sé qué podemos hacer. Podemos hacer que conduce el programa el que gana. ¡Ah! Esa está buena. Y poner toda la temática y eso. Acá nos está saludando Carolina Duarte. Le mandamos un beso. Pablo Javier Rico. Que si ya que nos escuchan y nos ven, nos pueden decir que podemos. Claro. Porque, por ejemplo, si en este momento... Yo sé que no. Yo sé que no. Pero si mi novio estaría escuchando, él diría, bueno, promete que vas a... Estuviera o estuviese. Claro. Estuviera o estuviese escuchando. Sí. Me diría, promete que vas a ordenar también las cosas. Porque ayer tuvimos una discusión. Ayer tuvimos una discusión. A ver, la escucho. La escucho. No, esto de... No, esto de... El acuerdo. Llegamos... Esas cosas de acuerdo de... Bueno, yo sé que vos no querías limpiar el baño. Nosotros tenemos un acuerdo, una negociación que el baño no lo limpia. Eso es de hombre. Y está bien. Yo creí que el baño era inodoro y bañera. No. También la pileta. No importa. Está bien. Entra. Ponen. Entra. Y yo dije, no me gusta lavar las ollas y sartenes y esas cosas. Sí, las uñas. Es un tema. ¿Qué pasó? Seguí lavando el baño y ayer. Y ayer, en medio de una discusión, la mujer siempre va a saltar. Esto para todo. Obviamente. Con algo que se quedó ahí atrás. Sí, sí. Y yo dije, ¿y qué estoy haciendo yo ahora? Yo dije... Y le pusiste la olla de sombrero. Yo dije, ¿te acordás que yo en algún momento dije esto? Sí. Y la respuesta de él, pero no decía, falta que lo laves ahora. Ah, no. Bueno. Eso que dice, mañana lo voy a lavar. Pero mañana te levantas temprano y te vas. Entonces la olla queda ahí. Hasta que no tiene cucarachas caminando por arriba, el tipo no tiene paz. Y sí, entonces es como, llega un momento en que las negociaciones, estamos ahí al límite, ¿no? Y ahí dijimos, bueno. Y él me dijo muchas cosas como, yo hay cosas que no te digo que tendrías que ordenar, pero te las digo. ¡Oh! ¿Y está bien? Pero decímelo. Decímelo. ¿Querés decir? Decímelo. Ahora no te hagas. Tuvimos un enfrentamiento cuasi político que nos faltaba gente, ¿no? Era un rino así de esos debates que están sucediendo ahora, ¿viste? De quién ganó, por qué festejaron antes, que sí, que no. Este tipo de debate era la gente en casa. Entre medio de una milanesa de soja y arroz. O sea, era como... No, triste. Lo más triste de todo eso no es la pelea, es la cena. ¿Cómo milanesa de soja con arroz? Después necesitas una patada en el esternón para bajarla. Pero es lo que había. ¿La cocinaste vos? ¿Fue tu menú? Fue mi menú. Fue mi menú y dije... Sí, que hacemos a Chichero, que te enseñe a cocinar ya, por favor. A vos y a Facu, a los dos. No, Facu cocina bien, pero cocina muy... ¿Y por qué no cocina? No, porque cuando cocina hace muchas cosas. Es como, me gusta todo la cocina. Ah, entonces necesita tiempo. Es el ensuciador cereal. Sí, que yo le pregunté a Chichero, si se lava mientras tanto, ahí lo agarré por ese lado. Si se lava mientras tanto, sí, se lava mientras se hace. Igual la solución, hombre, es listo, no cocino. Claro, sí, bueno, claramente. No, pero él cocina, cocina muy rico, sí, cocina pollo al curry, cocina muchísimas cosas. Así que, pero bueno. Te cuento que acá Carolina Duarte nos dice si podemos traer a Pablo Ruiz, que sacó un video nuevo. ¿Pablo Ruiz sacó un video nuevo? ¿Cómo te...? No sabíamos. ¿Tendríamos que buscarlo? ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Podemos traer a Pablo Ruiz? Producción me hace como, bueno, si no querés traer, traelo. Como poder, si votamos. Si votamos, a ver, Juli, ¿traemos a Pablo Ruiz? Dice que sí. Votó en blanco, votó en blanco, el voto en blanco va para la mayoría. Para la mayoría, claro. Sí, yo diría que sí, que podemos. Sí, podemos, podemos. Mirá, Caro, si vos nos lo gestionás, nosotros lo traemos a Pablo Ruiz. Sí. Ahora, y uno hace discursos, ¿no? Solo vos hacés discursos para convencer al... Yo hago discursos para todo. Igual, yo uso mucho como un arma de convencimiento la comida, porque a mí me traes una comida rica y yo te acepto lo que sea. Lo que sea. Entonces, creo que la gente es igual. ¿Que vos decís que le entras por el estómago? Sí. O sea, que si nosotros... A ver, si una persona no le gusta comer, no sé cómo comunicarme con esa persona. Sí, es verdad. Ahí te limita un montón, porque si nosotros haríamos, por ejemplo, un acto político, digo, en el sentido de que es esto, que estamos así hablando con la gente, tendríamos que tener sanguchitos, cositas, para que te escuchen un poco más. Pero escuchame, ¿vos te acordás? Había una AFJP... ¿Qué? ¿Que te regalaba caramelos? No sabía. Pero yo los amé, es más, me afilié a ese tipo de... Porque me daban caramelos, pero muchos caramelos, y eran ricos. Y funciona, entonces. Pero sí, escuchame, si yo dije, si igual donde vaya, donde ponga mi próxima jubilación, me van a cagar. ¿Esto por lo menos me dan caramelos? Yo creo que esto ya es como para un dato para los políticos, ¿sí? Que podría funcionar. Yo, si me votás a mí, te regalo, no sé, tendría... No, parezca tengo que buscar... Muffins, pero no los muffins de Yamila, que agujerías la pared de... ¿En serio? Yo no te prometo hacerte muffins. O prometés no hacer muffins. Claro, te prometo no hacerlo. Pero bueno, podemos poner eso... Miren nosotros cómo nos convencen para decir cosas. Nosotros, si no tenemos esto, yo no puedo hablar. Pero ¿por qué no los políticos hacer algo transparente de hacer encuestas? ¿Qué quiere uno? ¿Están en que la gente a veces uno no vota lo mejor? No confíes en a quien no le guste la comida, dice David. Y sí, obviamente. El que no le gusta un perrito, puede ser. Pero el que no le guste la comida... No, igual, vos si ves a un perro que se acerca a una persona y no le copa, mmm... Ahí es de desconfiar. Ahí, no sé, viste. Es raro. No tendría que ser un buen político. Ahí los tendríamos que medir. ¿Por qué no medimos por esos lados? Igual, viste que a veces te pasa que vos llevas una idea recopada que te parece esa idea vendedora, grosa. Y decís, bueno, saqué un plan en el grupo de amigos así, plan genial, todos van a decir sí. Y nadie contó. Nadie contó. Te sentís como lusto, pobrecito. Sí, que es como que no pega. A veces yo soy muy positivista, yo digo, yo ya gané. Y digo, ya está, porque yo gané algo, ¿entendés? Y estás bien, nos vamos más contentos. Ganaste igual aunque perdiste. Claro, la experiencia. Es una generación donde el pibe va, no sé, patea la pelota y le dan el trofeo aunque no ganó. Bueno, sí, qué sé yo. Mi mamá se siente contenta, hoy lo tengo que decir, mami, mi mamá se siente contenta con una medalla de volei y que ganó el equipo de ella porque no se presentó el otro. Pobrecita. Y valora esa medalla. La tiene colgada en la pared. No jugó, no jugó. Pero ella ganó. Pero tuvo los huevos de ahí. Estamos, que ahora nuestra pelota nos pregunta, si ganamos. Yo ya gané. Es buena hija de su madre. Yo gané más que experiencia, una frase divina. No gané más que experiencia y vida. Bueno, así como estamos en las PASO también a veces hay que dar un paso al costado. Así que vamos a nuestro tema musical del día de hoy que es Pasos al costado de Turf. No me bajes la luna, mejor lavar los platos. Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado. No reconozco. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toques también. De cualquier modo que te toques tan mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado. Paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado. Pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toques también. De cualquier modo que te toques tan mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón es la alerta de tu sol también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver. Para no volver, para no volver, para no volver a caer. De cualquier modo que te toques tan mal. De cualquier modo que te toques tan mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Y es el momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón está llena y el tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de tiempo Para no volver 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 Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión Por eso en Frente a mi Placar te ayudamos a potenciar tu imagen personal Definimos tu estilo Realizamos el Stylitz y también producciones fotográficas para tu marca Info arroba Frente a mi Placar punto com puntuar La mujer alfa de la semana Y aquí estamos de vuelta con ella Que nos asesora Daniela Maricochi Hola Sole, hola Shami Hola Dani, te extrañábamos tanto Sí, porque desde la semana pasada que no te vemos Y llegué donde estaba Y hablamos conmigo y hablamos hoy a la mañana Sí, conmigo también Todo el día la tenemos Tenemos línea directa con Dani Sí, sí, sí Es así, chicas ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan hoy? Queríamos hablar, Dani? Porque ya se acercan las charlas ¿El miércoles que viene? El miércoles que viene Después la radio te vas por allá Sí, seis y media de la tarde en el Hotel Euroville En Lima 187 Nos quedan muy pocos lugares ¿Y qué vamos a estar viendo, Dani, en las charlas? ¿Qué vamos a encontrar? Sí, mira Primero que van a estar en un lugar divino Vas a estar vos Presentando y dando todo el humor Ahí nos vamos a reír mucho seguramente Y después vamos a hablar de las tendencias De lo que se viene Y va a venir Suami de Lely de Bebu Y nos va a mostrar toda la colección nueva Y nos va a decir típica qué colores vienen Que preguntamos siempre esas cosas Y nos va a contar toda su línea sport Su línea cóctel Su línea de noche Y lo bueno que nos va a contar también Es todo el tema de que ella puede adaptar La ropa que está haciendo su colección A los talles y a su formato de cuerpo O sea que mi retaguardia que ocupa Es como que viene Yo vengo con dependencia de servicio ¿Viste? Va a entrar en cualquier vestido Sí, tal cual Sí, es más Se va a moldar a tu cuerpo A tu figura Obviamente que es el diseño divino A toda esta mujer ¿Cómo? A toda esta mujer Exactamente Pero tiene unos diseños preciosos Y tiene su tienda ahí en Palermo Y es una excelente diseñadora Así que Y es un placer escucharla Porque la verdad que Tiene muchísimo conocimiento De este rubro de la moda Y de acá de la Argentina Así que Las chicas que vayan Lo van a disfrutar mucho Y vos que estás tanto Y estás yendo a tantos desfiles Esta semana Contanos ¿Qué tiene diferente Bebu Que no tenga otras marcas? ¿Qué ves vos? Como especialista A ver Lo que veo yo Es un estilo Vos vas a estar vestida Y vas a tener estilo Y vas a tener algo Que no lo va a tener nadie Eso seguro Eso es lo que a mí Siempre me llegó de ella Y siempre tiene muchas cosas Que son atemporales ¿No? Como que Una prenda de ella Quieres o no Va a durar muchísimo tiempo Lo vas a sacar de ese placar Y Le va a dar un toque especial A tu guardarropas Eso seguro Ay perdóname Que está entrando otra llamada Hola Hola ¿Quién es? Hola Hola Tere Teresita Sí tal ¿Cómo estás? Acá Acá estábamos hablando Con Daniela Maricoche Y me agarrás un poquito Ocupada ahora No te puedo atenderte Es que yo quería La vez pasada No llegué a hablar con Dani Porque Dani Bueno Yo la tuteo Porque la conozco por ustedes Pero digo Está Dani hablando La vez pasada De lo de los orgasmos femeninos Y toda la bola Pero ¿De qué? De lo de las Ah De las farmacias Sí Claro Sí No De la Del internacional De los orgasmos femeninos Fue lo que hablaron La vez pasada Está muy bien Entonces Ahora Como es lo de las charlas Yo no sabía Dani Yo tengo Quisiera Voy a ir a la charla Ah Bien ¿Cómo que no tenés que ponerte? No Porque el tema es así El de ustedes a las 6 de la tarde Es como una especie de after office ¿Sí? Sí Entonces El tema es que yo no tengo office Bueno Entonces no sabría qué ¿Eh? Claro Tiene que ir de office ¿O tiene que ir de...? Tiene que ir de... Tiene que ir de... Tiene que ir de... No, no Que vaya Que vaya como quiera Es Es 6 y media de la tarde Y puede ir Estar divina Con un jean Y algo Una camisa linda arriba Este O puede ir con un pantaloncito Conociéndola a Yami Así como que me lo ubico Un pantaloncito negro O engomado Y arriba algo canchero Una remera Un suéter Y está Una cambarita de cuero Y está bien Pero Pero Dani Yo voy con Taco Es así El tema es que a la noche Tengo una fiesta Yo ya hago así como que Ya que una vez que salgo de casa Hace todo ¿Entendés? Tengo una fiesta Porque Vieron que mi marido Trabaja en una empresa Entonces nosotros Yo lo voy a buscar a él Y de ahí tenemos una cena ¿Cómo hago para estar Entre after office Que no tengo office Había dicho Y ir a un cóctel A la noche Noche Bueno El tema primero Es saber bien Dónde vas a tener Ese cóctel Siempre el lugar En el hotel Salen cerca de Puerto Madero Me dijeron El tema es que es el frío Y el viento Ahí como que Ah Bueno Eso es El frío y el viento Va a ser el tapadito Que te pongas largo Lo dejás en el auto Y te bajás Y aguantate el frío Hasta que entrás al lugar Lo lamento Y a mí Teresita 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 Teres Si Si no Está bien Yo estoy como Si estoy con Ahora en este momento Estoy con 37 de frío De fiebre Decís que el frío Me lo van 37 no es fiebre Teresita Es febrícula Como mucho Ni febrícula Eso es normal Yo me pedí el día Yo me pedí el día Porque es con 37 ¿Cómo? Te vas a pedir el día Con 37 Claro Es normal Pero Pero cuéntame una cosa Se sigue 37 Y la normal es 36 Y 67 Ya es un montón Bueno Pero puede ir Como el aster office Que le dije Con un chino O con un vestidito negro O con un pantalón negro Engomado Y va poniéndole capas arriba Y un tapado más abrigado Muy bien Lo va a sacar Entonces después Le va a quedar más noche Puede cambiar el par de Divino Y hay una cosa Porque viste que yo quería Decirles algo A las mujeres alfa también El gordo Marcó tendencia al final ¿Qué gordo? Mi marido El gordo marcó tendencia ¿Qué hizo? Ahora porque se empiezan A usar las medias Con 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 hojotas ¿Cómo que se usan? No ¿Dónde se usan Las medias con hojotas? Disculpame ¿En el primer mundo Se están usando Las medias con hojotas? En el chino Dani El marcó tendencia Viene del antiguo Continente ¿Dónde se usan Las medias con hojotas? Me estás cargando No Es un método anticonceptivo No es una moda Claro Porque como en este momento No podemos Se pone la medias ¿Y qué es eso? Claro Y ya está Tranquilo No Pero sandalias con medias Sí No El toquete Sí No ¿No es que las hawaianas Esas con medias No van? No Es sandalia No No Las sandalias Sí Las sandalias Vienen con lindos soquetes O incluso ahora este invierno Se veía el tipo estileto Con la media de red Ah El estileto Claro Pero yo me imaginaba La sandalia franciscana Con la media De esa peludita blanca No Pero una sandalia Una sandalia Sandalia de taco cuadrado Con una sola tira delante También va con soquete Chicas puede ir La que se anima Y es muy fallonista Y es joven ¿Con soquetes? ¿De algodón? ¿De algodón? ¿De algodón? ¿De algodón? ¿De algodón? ¿De algodón? ¿De algodón no? ¿O sí? Sí, 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 sí El típico soquetito Por ahí Me muero muerta Acá ¿Vos me estás diciendo Sandalia con soquete? Que diga Adidas No, que diga Adidas no Si no Ponele uno Color, no sé Color nude Con corazoncito De fucsia Va con una sandalia Fucsia Pero mirá Lo que nos venimos a enterar En el último Es fin Para las mujeres Entonces en este caso Acá la operadora Que es muy divine Dice Ni a palos No, obvio Obviamente que no es para todas Tienen que tener una personalidad Una actitud Y yo diría Una fasonista Y joven Claro Sí, yo me sentiría Un poco ridícula Como que Ya está Ya pasé el cuarto de hora ¿Y por qué? ¿Por qué? Ya que Dani se ve un montón ¿No? ¿Por qué la manga corta Abajo del vestido? Sí Lo superpuesto La superposición Viene mucho Igual ya ahora Para el próximo verano No, no, eh Pero una conductora De televisión Que siempre veo A la tarde Y usa remera Con musculosita arriba Me parece lo más horroroso Que vi en la vida Pero eso se usa Igual no A ver Es el vestido O remera lencera Le dicen Que es como si tuvieras Un camisoncito Ah, no Es la remera De algodón No, no, no La remera de algodón Va abajo, eh Ah, sí Sí, sí, sí La remera Por ejemplo Blanca O camisa Incluso Y arriba El vestido O remera Tipos musculosas Pero es casi como El uniforme de colegio La camisa y el yuca No sé Sí, pero la superposición Sí, hasta ahora Viene mucho Ya ahora Se deja un poco Para el verano Que viene O sea, el tema Todo lencero Eso ya no Ya no va No Y un adelanto De lo que nos vas a decir ¿Qué es algo Que va a venir ahora Para el verano? Vamos a tener Variedad de colores Y por suerte La moda se amplía Así que vas a tener Desde los colores Muy fuertes Como el amarillo El mostaza Y vas a tener colores Muy claros Como los pasteles El rosa El celeste Mucho blanco Todo blanco Como el negro Que va a seguir Ese verano Que se usó El verde manzana Era para suicidarse En la vidriera Qué horror A nadie le queda bien El verde manzana ¿Por qué hicieron eso? Yo tengo un tapado Verde manzana No, el verde A las pelirrojas Le queda muy bien Y el verde manzana También Como a nuestra Yo soy morocha Claro Justo te eres morocha Pero a Yamela Podría ser Ahí le dijeron Que el morocho Con el verde iba Le pasa no sé Qué verde ¿El verde qué? Que el verde Con la morocha Iba El verde No Yo voy más Para las pelirrojas El verde Va para las pelirrojas Por eso Eso también Del color de piel De uno El color de pelo Y el color de ojos Siempre que Cuando te vas a comprar Ponerte la prenda Sobre tu piel Mirate al espejo A ver qué pasa Si te ilumina O si te oscurece Si te saca ojeras O no ¿Tenía la charla Le llevo algo? ¿Llevo algún Sandwichito? ¿Un algo? ¿Cómo? ¿Cómo Teresita? Si traes un Sandwichito a la charla Pregúntate No, 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 no Vas a comer Vas a tener un cóctel Y vinitos Y jugos Así que no, no Regalitos Sorteos 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 De todo Es más Te cuento que acá Pablo Cassiuk Nos está escribiendo Y dice que quiere venir A la charla Porque quiere la libretita De Mujeres Alfa Y frente a mi placar Y que se la vamos A tener que regalar Sí La libretita Y la Virome quiere ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo va a tener Él lo pide Lo tiene Obviamente Este pelazo Si yo pido una grande de musa ¿También la tengo? ¿Cómo Teres? Si pido una grande de musa ¿También la tengo? No, 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 no Yo por lo menos No me dedico a la cocina Ah, sí, sí Disculpame, disculpame Pensé que era como así Como si pedíamos Y íbamos el pelo Pero no Esto no es pedido ya Teresita Por favor Qué horror Con el amor Que tiene Daniela Nah, igual Por eso Por lo menos Lo mío es la moda Por el momento Es la moda Todavía Esos pedidos No No, Teres No me ocupo Y vos decís Dani Que pueden venir hombres También a la charla A mí me encantaría Además yo te digo O sea Una charla Donde la mayoría Son mujeres Y van a estar solas Si no levantás ahí No levantás más Una es esa Y a otra Y a otra ¿Quién te dice Que los hombres No están interesados En la moda? Es verdad Es verdad Les encanta Les encanta Y cada vez más Por ahí tendrán Un poquito más De vergüenza En admitirlo O este Pero la verdad Pero la verdad que sí ¿Por qué no? Así que chicos A mí me encantaría Los que quieran También vamos a incluirlos Además Van a tener Un buen vino Unas brusquetas Unas tapas Y bueno Después un coffee break En un lugar muy lindo Claro Claro Aparte hablando de moda Con tu Con tu sonrisa Sole Nos vamos a reír Mucho De lo que vas a decir Este Y Obviamente Es pasarla lindo Relajada Y hablando De lo que viene De la ropa De la moda De lo que nos gusta Totalmente Y lo importante Es ¿Cuánto duele eso? Dani 400 pesos Ah pero te lo llevas puestos Totalmente Dani yo te escribo Al arroba Frente a mi placar Porque ese me lo reacuerdo Ah bueno Se aprendió uno No sé por qué Porque será porque Me pongo frente al placar Y me acordé Como De que tenías que arrobar eso Y te escribo Me podés escribir a mí O podés escribir Al mail de Sole también Ay no tengo para anotar Escribile Escribile a Dani Tranquila Arroba Frente a mi placar Ahora si te digo Lo que me pongo Y ahí se fue Teresita Con su locura habitual Te cuento Dani Que en un ratito Vamos a estar hablando Con otra persona Muy especial Que va a estar En la charla Así que Si 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 Quedate Quedate pegada A la radio Escuchando todo Si por supuesto Obviamente Que las escucho Como siempre Y que me encantan Y me divierten Así que Genial Acá me quedo Muchísimas gracias Bueno Y si vos también querés Ir a la charla Y querés estar En este evento Podés mandar tu whatsapp Al 011-3812-0460 Maluma baby Apenas sale el solito Te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos años Y así nos queremos Si conmigo Si conmigo te quedas O con otro Tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro Tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los patos Te agrandamos el parto Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom Tiene que quemarse El cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y tú me lo hiciste Y siempre que se va Regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que diga Nos gusta así Y cantamos el cuarto Y siempre que se va Regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que diga Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Te agrandamos el cuarto Y si con otro Pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Los patos Que agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Los patos Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va Regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán No gusta el río Y siempre que se va Regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán Así lo quiso el destino, mami La mujer alfa de la semana Y eso es lo que sucede Cuando dejas que la operadora Ponga cualquier tema Maluma Y si querés ver Anda a Facebook A Mujeres Alfa, ok? Y podés ver el backstage Donde tenemos a la pecera danzante Un error, la verdad Un error Así la gente no nos va a tomar en serio Estamos perdiendo Sí, estamos perdiendo imagen A tu lado Muy bien Tenemos Nicolai Sí, sí, sí Sí Que al teléfono tenemos a alguien Que justamente como estábamos charlando con Dani Que el miércoles que viene Porque el miércoles que viene es la charla Ya, no lo puedo creer Pasó rapidísimo Bueno, ella en este caso Es parte de la charla La estábamos nombrando recién Sí Ella es diseñadora Tiene marcas locales Y jefa de diseño Y producción Se formó Y se va adquiriendo experiencia Luego de trabajar en España y Alemania En el 2003 Crea Bebu Que es lo que nombraba Dani Recién la diseñadora estrella Que va a hablar Una marca retro presente Y abre su primera tienda En el barrio de Palermo Viejo 2004 Abrió su segunda tienda En el barrio de Las Cañitas Vende multimarcas En España, Chile y Uruguay Es columnista de moda en radio Y creó la columna Te puedo ayudar De la revista Shop & Co Del diario Clarín Realizó vestuarios De obras importantísimas De teatro En la actualidad Tiene una tienda Lleva de encanto Al espacio totalmente diferente Y llamativo Bebu ¿Sí? Con una colección De vestidos para noche Coctel y novias Ella es Suami De Lely ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están chicas? Hola ¿Cómo están por ahí? Lujo tenerte en el programa Muchas gracias Un placer Estuvimos viendo Estuvimos chusmeando De tu colección Y algunas cositas Que se ven En las redes Qué divino todo Ah, gracias Qué halago Qué lindo ¿Cómo te inspirás? Porque nosotros Este programa Se llama Mujeres Alfa Y nos encantan Las mujeres emprendedoras Así fuertes Con muchas pilas Como vos Y cómo se empieza ¿No? Porque muchas diseñadoras Independientes Que están ahí Empezando Y te están Escuchando Dicen ¿Cómo hago Desde No sé Estar con Con El dibujito O la máquina De coser De la abuela A llegar A un bebu Sí Cómo llegás Del sueño O del deseo Al proyecto ¿No? Tal cual Y sostenerlo Hay una diferencia Que está mal puesta En la página Porque la marca Empezó en el año 2001 Ah, perdón No, pero no No es de ustedes En realidad La persona que carga la máquina Nunca lo arreglo En la web Pero bueno Te cuento que ya va a cumplir 17 años la marca Mirá Bueno Y en realidad Fíjate que Cuando yo decido Después de trabajar Muchos años ¿No? Como jefa De diseño Y producto Y directora artística Para la última marca Que trabajé Era como que En 2001 Imagínate lo que era el país Claro Pleno caos Claro Pleno caos Pleno caos Y bueno Y a veces Dicen que el caos Es la madre de todos ¿No? Para bien o para más Y yo dije Bueno Voy a ver si en la madre Si en este caso Es la madre O no Dije yo O lo expulsan Lo echa de la casa Y bueno Y así fui Que viste Que fueron años Como bastante complicados Fines de los 90 Desde el 98 Hasta el 2001 Fueron muy complicados A nivel industrial Textil En la Argentina Muy complicados Entonces era Había mucho Trabajar para Claro Trabajar para otros Era viste Como empresas grandes Donde se espería gente Donde había reducción De personal Y de verdad Estaba como un poco cansada De lidiar con eso Viste Era difícil Y dije bueno Ahora o nunca Y todos me dijeron No No es el momento No es el momento Dije no La verdad que Nunca es el momento Pero yo voy a hacer Que sea el momento Vos sentías Que tenía que ser Que se tenía que ser Yo sentía que tenía que ser Yo sentía que tenía que ser Yo sentía que tenía que ser Porque Era un momento Donde se trabajaba Viste Bajo mucha presión Donde todo costaba un montón Y nada Dije bueno Es el momento Es el momento De hacer realidad Mi propia Mi propia línea ¿Y ya desde el principio Tuvo tu característica Tu impronta O fue algo que tuviste Que ir trabajando Un poco más? Mira En realidad Siempre Siempre tuvo la misma La misma impronta Lo que si fui trabajando Un poco más Que Me fui volcando Siempre mi marca Fue como una marca Digamos De ropa Ciudad Pero como No urbana ¿Entendés? Ciudad arreglada Como un No gusta decir urbano Porque cuando uno dice urbano Siempre piensa Viste Como no sé Como en el skater No Entonces yo digo Ropa ciudad Pero arriba Viste Con un toque Más chic Más europeo Por eso mi marca Tiene un nombre francés Por eso mi impresión Siempre Tiene que ver Con acontecimientos De Francia O con Con situaciones Importantes O personajes De Francia Y bueno Y fue así Pero con el tiempo Yo me fui Como La gente me fue Como encauzando Mis propias tiendas Estaban encauzando A eso Como Llevándome Como un segmento Más arreglado ¿No? Cuando hacía Ropa más arreglada O algo de noche Cóctel Fiesta Es como que eso Tenía muy buena repercusión Y amplié mucho más Esa línea Amplié esa línea Claro Y nosotros Antes de Empezar el programa Y eso Estábamos charlando Justamente de tu ropa Y hablamos Esto de Yo le decía Sole Las líneas que tiene Como todas muy delicadas Como esto Lo que estás explicando vos Y esto de Menino Muy Sí Pero aparte Es como que realza A la mujer ¿No? En esa delicadeza En esos Porque yo le decía Tiene muy líneas europeas Obviamente además Del nombre Le decía Tiene ese Como ese dejo El aire A París O otros lados ¿No? ¿Qué significa La marca? ¿Cómo? ¿Qué significa el nombre? El nombre es el nombre De mi hija Ah El nombre Es el nombre Interno de mi hija Así que bueno Estuve como Viste Yo no quería poner mi nombre No me gustaba El hecho de Viste como Más O sea También en el 2000 Muchas diseñadoras Estaban en una situación Que yo Y se lanzaron Con sus propias líneas Y vi como que había Un aluvión Viste De 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 que referencia cosas buenas, que tenga como una buena inspiración y que mejor que el de mi hija no hay, y fue ese, que es como corto, fácil y nada, bueno, dije el nombre de mi hija y ahí circuló y ahí vamos con 17 años de bebú encima. Qué lindo, y qué nuevos desafíos enfrentás, decís, bueno, ahora quiero, que la emprendedora nos pasa eso, la mujer también, que lograste un montón de cosas y estás súper sólida con tu marca, pero siempre hay un lugar más al que querés llegar. Mirá, en realidad justo ayer hablábamos y me acaban de hacer una nota para una revista y me dijeron para esa nota, dijeron a muchas mujeres, eran creo que 9 o 10 mujeres, entonces dijeron a mujeres que ellos consideran que se reinventaron, como que hicieron de de su propia historia, una nueva historia, pero sin dejar de reconocer quién son, ¿entendés? Y a mí me pasó un poco eso, yo empecé a ver que con, o sea, todos conocemos, y no vamos a hablar de eso, que es muy aburrido, pero la situación del país es muy complicada, el segmento textil, el rubro textil y de moda, es uno de los más damnificados, porque en realidad la ropa está muy cara en Argentina, ¿no? Y producirla también es cara, ¿no? Es que... Y producirla es carísima, los márgenes, o sea, vos ves algo que tal vez para vos es un montón de plata, ¿no? Es que a mí me gusta usar siempre la palabra caro o barato, ¿no? Pero bueno, a veces hay que usarlo, pero a veces ve a alguien que es un montón de plata y sin embargo no estamos con un margen, ¿entendés? Que nos asista bien por todo lo que hay detrás de eso, ¿viste? Entonces, como que dije, esto hay que hacerle una vuelta de tuerca, porque la gente se vuelca o al low cost, ¿viste? Como a lo barato, 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 lo que se puede comprar, o si no, la gente que compra y tiene disponibilidad, busca como la atención más personalizada, sentir que cuando está pagando algo, o un montón de plata, no está pagando algo caro, paga algo que lo vale, ¿entendés? Claro, y que te queda divino, porque lo que pasa a las mujeres es que nos enamoramos. Claro. De un vestido, unos zapatos, decir, esto... Claro. Pero también, ¿viste? Con la era, a ver, con esta era digital, con la llegada de los celulares a las manos de cualquiera dentro de un local, yo también lo noto como consumidora de otras cosas, que hay lugares que vas y te atienden estupendo, y hay lugares que no te atienden estupendo, ¿entendés? Que vos preguntás algo, te dicen, las tenés ahí, las cosas, y vos decís, ya sé que están ahí, porque las estoy mirando, no hace falta que me digas dónde está el florero, pero lo estoy viendo, ¿entendés? Te estaba haciendo una pregunta. Claro. Si te interrumpí con tu subida de Facebook, me voy, ¿viste? Es como que la gente tiene múltiples actividades. Ay, perdón, me estabas en Tinder. Claro, ¿entendés? La gente tiene múltiples actividades, aparte de eso. Lo que hace que, en realidad, qué sé yo, yo creo que, por un lado, está bien, ¿no? Que estemos abiertos al nuevo mundo, y por otro lado, también hace, ¿viste? Que, no sé, que haya muchas llaves abiertas donde no tendría que estarlo sabiendo, y lo que yo recibía de muchas clientas mías, de muchas clientas, es como que en ningún lado te asisten, en ningún lado te dicen si esto, o sea, acá viene la clienta, se prueba algo, no, que esto me molesta, que no sé qué me hace panza, porque, viste, que yo, bueno, podemos hacerlo así, lo modificamos, o sea, yo busqué esa vuelta de dar un servicio como diseñadora, como lo que soy, porque si bien yo tengo una marca, una marca que es de autor, que hay una diseñadora atrás, que estoy yo todo el día acá trabajando, yo soy la casa de mis propias molderías, corto todos mis prototipos, asistir a... Y que, por ejemplo, yo voy al local, y te cuento, soy como una araña pollito, viste, vengo con habitación de, yo siempre digo, vengo con dependencia, de servicio trasera, de servicio trasera, así como curvosa, entonces lo que me pasa es que me pongo el mismo vestido que se pone a Calla Mila, que es más armoniosa, y yo quedo medio gatito, viste, te queda como mucha teta, mucha cosa, entonces, ¿qué pasaría yendo a tu local y viendo un vestido que me encanta, pero que la verdad no me queda tan bien? Bueno, lo que hacemos, llegás vos a mi local y me decís, a mí me encanta este vestido, entonces lo que hacemos es, lo probamos, así sea un vestido para tarde o para un cóctel, así sea un vestido para una fiesta, ¿eh? O sea, yo te atiendo como te pueda atender un diseñador hoy que hace alta costura, que vos vas y quiera hacerte tu vestido de casamiento, porque te casás, yo te atiendo igual, pero para un vestido, no sé, para un cóctel o para tu cumpleaños. Claro, no tiene que ser un vestido de fiesta despampanante. Claro, no tiene que ser eso, que me parece que es ahí donde yo busqué la vuelta y le puse valor agregado algo que no existe, que los diseñadores no atienden, ¿entendés? A sus clientas. O sea, atienden simplemente cuando hacen piezas únicas y cuando lo que cobran es un vestido de un valor altísimo, entonces sí, la atienden, le dan entrevistas, no, no, yo no, yo tengo a mis clientas que inclusive tengo molderías de pantalones hechas para ellas y porque yo ya sé cómo le gusta, dónde le gusta soltar la pierna, dónde le gusta que le tome, dónde quiere que le quede el tiro, ¿entendés? Conocemos todos los truquitos para que le quede. Entonces vos venís, lo vemos y decimos, bueno, no, mira, este vestido para vos necesita despegarse un poco en cadera, no puede ser tan lápiz la forma porque te hace como, no sé, mucho contorno de guitarra, soltémoslo, levantemos el detalle para hacer una suerte más de ilusión que tenés las piernas como un poco más largas, suponte, no sé, viendo todo lo que tenemos que ver para que te favorezcas. Llegamos a un acuerdo y se hace el vestido con los cambios que necesites para que vos te veas bien con ese vestido. Bueno, no solamente es una cuestión de talle a veces. Lo bueno es que todas estas cosas le van a poder preguntar el miércoles que viene que de verdad a veces uno dice cuando tengo una fiesta, lo que le pasaba a Teresita hace un rato que llamaba por teléfono y que tengo una fiesta y no sé y con qué me queda mejor, quizás uno está en casi ya en algo que ya es, le puede dar un algo, un algo más, ¿no? Dar la vuelta a algo que ya... O a veces te pasa algo en la vida que te cambió el cuerpo o si estás acostumbrada a ir de cabeza a un, a, no sé, a un estilo de vestido y decís, bueno, no, ahora es diferente. Obvio, y tenés que, bueno, y hay que amigarse con esa nueva imagen y dejar la frustración de, digamos, de lo que es la foto de la diapositiva que tenemos guardada en casa. Claro, exacto. Porque eso no existe, entonces yo veo muchas mujeres acá. No, porque yo antes tenía los brazos, este y ahora mis brazos y no sé qué. Y eso no cambia, señora, sí, es así, crece. Por suerte cambia. Cambia, y claro, y no hay que vivir tampoco, ¿entendés? Como, a ver. En el pasado. Claro, como el esqueleto del pasado colgando en la espalda y que eso te pese a la hora de vestirte el hoy. Hoy sos hoy, tenés que mirarte, olvidarte de quiénes eras, cuando tenías el pelo corto, cuando largo. vos sos hoy frente al espejo, sos esta persona y tenés que vestirte de una forma que lo que te devuelva al espejo te va a sentirte súper. Suami, me encantó, es tal cual lo que nosotros decimos siempre también desde este programa, me quedé con ganas de saber muchísimo más, pero se nos está llenando el programa. Bueno, otra vez hablamos de todo lo que quieras, te cuento a todas las tías que he visto conocidas, cómo hacemos una construcción de imagen, tenemos un montón de cosas para hablar. Un montón de cosas, lo podemos ver el miércoles que viene en la charla o seguramente te vamos a tener por favor de nuevo en la radio con más tiempo porque el tema da para muchísimo más. cuando quieran. Dale. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un beso para todos y todos los que nos están escuchando en este momento también. Un beso enorme. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas.